Aquí tenemos el video de los heridos y las personas que fallecieron, los guardas que fallecieron. Están desfilando y están todos sus compañeros ahí. Es que esta es la de parte del corazón. Porque al fin y al cabo son humanos esta gente. Son humanos. Son tus vecinos, son hijos, son padres. Mucha gente, muchos de ellos, están preguntándose ahora mismo, ¿Valdrá la pena? Yo salgo de mi casa, la vida es tan efímera. Muchas veces es una profesión que no todos valoran. Pero eso siempre lo he dicho y como lo repito y lo sigo repitiendo. Hay mucha gente, especialmente con lo que está pasando recientemente con toda la policía, con las marchas 2020. Pero hay que entender, son humanos. Bueno, cuando un guardia te para a ti, es lo mismo que cuando tú tuvieras que confrontar a un cliente en tu trabajo o algo. Que el corazón se te pone, las orejas se te ponen calientes. Puedes tener años. Y tú no sabes, brother. O sea, tú no sabes cómo tú puedes reaccionar. Pero, pues, ¿verdad? Me consolencia a toda la familia y todo eso. Pero, ¿verdad? Cogiendo, sabes que yo, aunque hablo de cosas serias, siempre me gusta buscarle un poco de joseo a las cositas. Está cabrón.